Nos hemos reunido la comisión de transición, está la parte que representa a Kelvin como alcalde que va a entrar a partir del próximo 16 de agosto y está la parte de nosotros como alcalde actual. Ya hemos establecido un protocolo donde habrá una comisión que ha sido de designada por Kelvin y una comisión interna que ha sido designada por nosotros. Habrá una primera reunión el próximo viernes a las 10 de la mañana donde ambas comisiones se pondrán de acuerdo para dar seguimiento a lo que son todas las informaciones que deben fluir en este proceso de transición. Bueno, ya todo está dicho. Aquí estamos de manera cordial y protocolar, como le dijo a Alexis, formando ya lo que manda la ley, la comisión de transición. Y entonces vinimos por aquí hoy ya de manera formal estableciendo protocolos y las expectativas. De manera así, vamos sobre la marcha y entiendo que estamos en buen tiempo para tener buenas informaciones y a la hora. Vamos ya más adelante a seguir conversando para ya hablar con GAN, con su tema. Y ahora solamente estamos armando protocolos para que inicie nuestro trabajo de manera formal. Gracias. Gracias José. Gracias José.